Cosa esta que también nos lleva nuevamente a recuperar la música como un motor tractor de la alegría que hoy estamos tratando de compartir con todos los que seguirse en Nunca Serás Tan Joven. Volvemos otra vez a buscar a nuestro showman peculiar y particular, el querido Fernando Botanz, que ya tiene preparada otra de esas canciones que desde Corazón de Vinilo nos va a acercar a la figura de Lilian De Celis. Lilian De Celis es asturiana y vive todavía. Lilian De Celis tiene ya 85 años pasados y en el año 1950 editó un disco y interpretó un vals que se titula Tápame, tápame, tápame. Tápame, 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 que tengo frío, como quieres que te tape si yo no soy tu marido. Pues vamos a excusar este vals. Bueno, los oyentes no saben ni las oyentes que hoy he venido con un canotier, con una pajarita impecable. ¿De color negro? No, no es negra, es violeta con unas pinceladas granates y una camisa a rayas también, a rayas entre azul y violeta, a rayas y blancas. Y bueno, pues para meternos en el ambiente de aquellos felices años 1920, que también en España fueron felices, y el autor de la letra, el autor de la letra de Tápame, 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 es un auténtico personaje que fue Álvaro Retana. Álvaro Retana era hijo de un aristócrata, también escritor, su padre, y Álvaro Retana nació en una casa con dinero y con cultura y era un homosexual como yo, refinado, muy culto, que por las noches se transformaba en señora y actuaba en teatros en Madrid. Lo cual era un escándalo, por eso le consideraban la oveja negra de su familia, que era una familia adinerada y que vivían en un pequeño palacete en el centro de Madrid. Pues Álvaro Retana era la oveja negra, era escritor también, escribía novelas que en 1920 contaba historias que encantaban. Contaba lo que él veía, porque él tenía a mil años... Era un cronista de la época. Era un cronista que se movía con la Alta Sociedad de Madrid en el año 1920 y en esas novelas cuenta cómo Alfonso XIII tenía amantes, les compraba mansiones y dejaba a sus amantes, hacía hijos que se quedaban por ahí y luego también cuenta esas orgías que hacía la Alta Sociedad de Madrid y matrimonios que él tenía a sus amantes señores y ella tenía a sus amantes señoras, eso en novelas. Y Álvaro Retana pues escribió esta letra de Tápame, Tápame y esa es la que vamos a escuchar. Así es, una de nunca ser hasta ahora. Y vamos a bailar, levantamos el telón. TAPAME, TAPAME, TAPAME En la playa se bañaba una niña angelical y acariciaba en las olas su figura escultural Al entrar en la caseta y quedarse en bañador le decía a su bañero con acento de candor Tápame, 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 Tápame y estoy helada para mí, será tabárete la flícida soñada Tápame, 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 Tápame Una tarde de aguacero, la morena soledad sin baranguas se calaba, viendo pajadita ya Un pollo la quiso entonces con el suyo resguardar y llegó tan oportuna que ella dijo sin tardar Tápame, 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 Tápame que estoy helada Tápame, Tápame, Tápame